Tenemos una isla con la cuna de ombligo y montañas de risa con flores de camisa El baile horizontal subieron las hormigas bajaron las cosquillas como se baja más ¡Epa! Pescado imaginario las manos bailarinas delataron los monstruos de las tablas hacia arriba Y hay monstruos sin las tablas y pulgas sin mi gana y escapamos en baleza de almohada transpirada ¡Epa! ¡Si! Tenemos una isla con la cuna de ombligo Y montañas de risa con flores de camisa El baile horizontal subieron las hormigas Bajaron las cosquillas como se baja el mar ¡Hepa! Pesca de imaginario en las manos bailarines Delataron los monstruos de las tablas de arriba Y hay monstruos de las tablas y pulgas de mi cama Y escapamos en balsa de almohada transpirada Y el baile es un folín para el último beso Ya yo he quedado presa con todo este festín Durarnos para el fin, si saco el pie me enfrió Ya, ya, marcito mío, así no puedo dormir Que la felicidad y no me dejó dormir Que la felicidad y no me dejó Que la felicidad y no me dejó dormir Que la felicidad y no me dejó dormir Que la felicidad y no me dejó Que la felicidad y no me dejó dormir No me dejó dormir No me dejó dormir ¡Vamos! Muchas gracias.